¿Por qué? Usted abrió la puerta a los gobiernos autonómicos y municipales a la ultraderecha. Usted lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino tengamos dos ultraderechas. Y esa es una responsabilidad que usted tiene como consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista de usted. Señor Fijo, lo que le digo es lo siguiente. Dentro de tres años, cuando haya elecciones, el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Albise, si no, al tiempo.